He tenido ya esa oportunidad de expresar lo que nosotros sentimos y vivimos. Por eso nosotros estamos trabajando, sobre todo ahora, con el cuidado de las cuencas, de los ríos. Entonces no solamente la iglesia, porque solo la iglesia no va a solucionar ningún problema, sino está ya en coordinación con el gobierno. Por eso nosotros estamos coordinando con los municipios. En este caso ya el río de Coroico va también pasando por el municipio de Coroico, Caranave, Guanay y Teoponte. Entonces hemos tenido un convenio con los alcaldes de esos municipios para poder trabajar. Queremos nosotros saber cómo está este río, cuánto está contaminado y cómo nosotros después de tener ese diagnóstico podemos trabajar para que los ríos sean limpios, saludables y también ya por otro lado esto. Hay dos cosas importantes ahí, ya la contaminación con los agroquímicos y también el micurio en las zonas mineras. Entonces hay que trabajar sobre estas dos cosas para que así nosotros tengamos ya ríos, agua limpia y también aire limpio y así todos podamos tener también una buena salud. Bueno, queremos realmente saludar desde aquí, para Bolivia, para los ríos de Coroico, que sigamos trabajando, a las autoridades también saludarles y pedirles también que vayamos siempre trabajando así en comunión porque esos problemas son comunes a los municipios que he señalado y nadie puede desentenderse de todo esto sino que todos creo que tenemos que poner el hombro para que así todos juntos podamos trabajar.